Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de Santi Alientece y hoy estamos pues aquí en Craftman de nuevo y vamos a hacer algunos trucos que por si eres nuevo o nueva en este mundo de Minecraft, Craftman, Mastercraft, crafting and building es muy fácil, son muy comunes estos trucos pero por si no los conocías aquí hay algunos y por cierto, gracias que ya somos 50 suscriptores, ustedes dirán, ala que poco pero para mi es un logro y gracias, de verdad, muchas gracias, ahora si, sin más que decir, comencemos esperen, esperen, primero un saludo para Daniel Díaz Troll y el Pro en Plantas vs Zombies que fueron dos suscriptores que me ayudaron, muchas gracias, espero que estén viendo el video y ahora si, pues ya, sin más que decir, comencemos ok, aquí les voy a poner la lista de los trucos o consejos que les voy a dar ahí está, y el minuto en el que están por si quieren ir a verlos uno por uno ahora si pues, empecemos te voy a dar unos consejos y uno de ellos y el primero y muy importante es que nunca piques para abajo porque esto podría pasar bueno, tampoco hay que picar para arriba, o sea, no, mejor si estás a dos bloques de distancia del lugar donde estás picando porque podría también pasar esto portavoz no lo que se llama justo, jamás pongas una cama en el nether Explote la cama Junto a ti O cambiarle el color Al collar de tu perro Para pues Bueno un lobo para Tiene que ser domesticado para tener collar Y pues en mi anterior Bueno no en mi anterior sino hace algunos videos Te enseñe como domesticar a los animales Ahí tienes que ir a verlo por si No lo has visto Y también en ese video Dije que puedes domesticar ocelotes Y ya vamos a ver con eso Bueno para cambiar el color Al collar de tu perro simplemente tienes que Agarrar el tinte del color que más te gusta En este caso va a ser el verde Y tocarlo Ahí está, listo El collar se cambió de color Domesticar un ocelote Mejor si lo tienes atrapado Porque los ocelotes de verdad son muy rápidos Y pues para domesticarlo Simplemente se necesita Un pescado, simplemente eso Un pescado Y ese pescado pues se lo vas a dar Y ahí dice Domar Y listo El ocelote cambiará de color a un color más parecido a un gato Y ahí está Va a ir contigo Y por cierto Los gatos asustan creepers También los ocelotes Una prueba Miren este creeper No tiene miedo Porque no ha tenido gato Y ahora Ven Se va corriendo De pues nuestro gato Voy a hacer un golem de hierro Esto es muy 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 fácil Un golem de hierro Es súper fácil Simplemente necesitas estos bloquecitos de hierro Cuatro Haciendo una T Y por último Una calabaza en la cabeza Y listo El golem se creará solo Este fue el video de hoy Si eres nuevo en todo este mundo De Craftman Minecraft Y todos estos juegos Pues ahí te dije algunos Porque pues te pueden servir Si quieres empezar a estar en super privado Algunos trucos Y pues Eso es todo Si Quieren más videos así Déjenme en los comentarios Y pues dale like Y suscríbete al canal Sin más que decir Solo Vámonos Vámonos